Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una actividad. Para ello vamos a ubicarnos donde quisiéramos que esté la actividad, vamos a darle al signo de más y crear. En la sección de evaluación vamos a encontrar la actividad, damos clic y nos va a llevar a esta interfaz. Acá podemos cambiar el nombre de la actividad, nueva actividad y en el signo de más podemos agregar cualquier tipo de pregunta o agregar un texto. Acá vamos a poner unas indicaciones, vamos a darle a guardar y ahí es como lo verían los alumnos. En la tuerca vamos a poder ubicar, por ejemplo, el vencimiento de la actividad, la forma de presentación, las calificaciones, entregas, por ejemplo, la entrega de la puntuación de 20 puntos, los resultados de la evaluación, agregar alguna rúbrica o si es que es un trabajo grupal, acá podemos asignar a los grupos. Vamos a darle a guardar y así ya estaría creada nuestra actividad.